¿Qué es la reforma universitaria de la universidad? Que se complementa perfectamente con la ley de 1949 de la gratuidad de la enseñanza. Estos tres pilares son fundamentales y vamos a defenderlo todos los universitarios, de todas las universidades nacionales, porque creemos que es esencial para lograr el sistema universitario que aspiramos. La educación pública universitaria transformó mi vida, creo, desde la perspectiva política y social. Si me hubiese formado en otro contexto o en otro tipo de universidad, no tendría la perspectiva que tengo sobre mi profesión, sobre la incidencia de lo que hago día a día en la comunidad de la que formo parte, y sobre todo un sentido de construcción comunitaria y de trabajo asociado que es fundamental. La universidad pública gratuita y de calidad es fundamental porque está garantizando un derecho, que es el acceso a la educación, garantizar un proceso de justicia social y de ascenso social para todas las personas que en este caso que habiten nuestro país. La educación universitaria, pública y gratuita, permitió que mi madre, proveniente de una familia migrante y con muy bajos recursos, pudiera venir desde Mendoza a estudiar matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Me permitió a mí disfrutar de una época de oro de la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires, formarme con excelentes docentes y, entre otras experiencias, una vez graduada, crear un espacio innovador a nivel regional como fue la carrera interdisciplinaria Estudios de la Mujer. Y acogió a mis dos hijos para hacer sus estudios en matemáticas y ciencias políticas y continuar desde allí desarrollando sus carreras profesionales. De ahí mi gratitud y mi compromiso con la defensa de la educación universitaria, pública y gratuita en mi país. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita.